La Habana, en el barrio de Huaycán, en cadena tropicala, a él le gusta el ron. Ella vende menos en un orden, mientras él se gradúa en el instituto de Guaycán. ¡Ay, qué testo! ¿Quién iría conmigo? ¡Dale, dale, dale! ¡Apoya, apoya! ¡Apóyame, chorre! ¡Mujeres! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Gracias!